La niña Yanira de Río sale del closet, se declara bi, ella misma lo dice, aquí les traigo el chambrecito Y tristes noticias porque uno de los bailarines de la Plaza Libertad se encuentra bien mal en estado grave de salud Así que aquí les lo voy a contar Amabosh, bienvenidos al rico chambre, ya saben, suscríbanse a este canal sabrosón, picosón Y bueno, ya los extrañaba mis amabosh, el problema es que casi no hay chambre gente Pero bueno, aquí ya estoy de regreso Y empecemos ya de una sola vez con la niña Yanni Y que, ay, no, yo sé que ustedes quieren saber, es que la niña Yanni se meten unas Vaya, miren, estábamos bien tranquilonas, la niña Yanni estaba, no había hecho relajo últimamente Y pues bueno, una noche de esta se declaró bisexual, gente, para lo que ustedes preguntan que es eso O sea, que les gustan los hombres y las mujeres, porque les digo esto, ella misma lo dijo Vaya, fíjense que estaba en una de esas, bueno, no era batalla, verdad Y no que estaba en un en vivo ahí hablando con gente a la que suben Y, este, estaban dos chicas, eh, diciéndose cosas, verdad La cuestión está en que una de ellas tenía a su pareja en una foto de perfil Y le dice, bueno, y usted que no es mujer, le dijo, sí, pero yo, eh, tengo novia, tengo esposa, le dijo Vaya, entonces la niña Yanni se quedaba así, moviendo la cabecita, ay, sí, 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 va Y, este, y de repente, eh, ellas preguntaron, eh, si la niña Yanni tenía un amor, o sea, si andaba con alguien O estaba en su interés algún caballero Vino ella y dijo que no, no tenía nadie, pero que aceptaba mujeres y hombres Ja, 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 que esta niña Yanni va Ja, 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 y lo dijo muy seriamente, no lo dijo en son de broma Porque ella siempre después termina diciendo, no, es que era broma, que no sé qué, que no sé cuándo Bueno, no, no era broma Ella lo dijo así muy seriamente, como que ahora acepta de todo, verdad Que a ella le gustan las mujeres y también le gustan los mujeres, o sea, declarada Ella le dio el clóset, verdad Este, bueno, que les puedo decir, verdad, la niña Yanni, este, apoya todo tipo de cosas Y, bueno, ahora se está apoyando en la comunidad No sé, verdad, o sea, ya son cosas y gustos de cada quien Dicen que cuando uno a veces llega mayor, verdad, le cambian los gustos Y puede ser cierto, o puede ser que siempre los tuvo Pero bueno, la cuestión aquí es que ella lo acepta y le va a poner un pedazo al video A mí me gustan los hombres y las mujeres, lo que caiga ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hombre? Mientras tenga hambre yo Mientras yo tenga hambre A mí solo a los hombres A que sienta rica sensación la pupusa No, no tampoco Vaya gente, miren, ahí está La niña Yanni se soltó desatada Y bueno, este, esperemos que encuentre el amor Ya sea donde ella quiera, verdad Porque ahí para los gustos y de soltera Puede hacer lo que quiera Si encuentra una linda chica O si encuentra un guapo caballero, verdad Ya son los gustos de cada quien Pero a nosotros nos asombró Porque ella siempre decía que era una persona decente De respeto y no hay que Y pues nunca mencionó algo así Pero bueno, los gustos pueden cambiar, verdad Este, cada quien Todo el mundo le está echando la culpa a la polla Como sea, como sea, tuvo algo que ver Este, le está diciendo De que cuando hizo batalla con ella Se dejó a la niña Yanni Empezó a hablar cosas Y es cierto En ese en vivo dijo un montón de cosas Que normalmente las personas Este, como ella dice Que te respeto, verdad No dirían Peor con otra mujer Pero bueno, hay cosas de ella, verdad Este, como les digo Los gustos pueden cambiar Y está bien Ella es soltera No tiene nadie quien Darle, verdad Catra Ni nada Ni de educación En su vida ya está mayor Así que ella puede hacer Ella se quiera con su vida Qué rico Y bueno, nos pasamos a Esto no es chambre, gente Esto es noticia Y ahora sí nos vamos a poner serios Este, fíjense de que No sé si ustedes conocen A este bailarín de la Plaza Libertad A él le dicen Tiling Así lo conocen Pero es un nombre real Es Carlos Vaya, fíjense de que Él era la expareja de Ruth Que le dicen la pitufina Yo les digo los apóstoles Porque ahí los conocen todos Este, él es el papá De sus hijos De los hijos de Ruth De la pitufina Y bueno Él sufrió un atercado Hace unos días Con su nueva actual pareja La cosa es que Ellos comentan Que venían caminando Desde el mercado Hasta la tiendona Y se dirigían Hacia el centro Y bueno En una de esas Les salieron unas personas De corazón malintencionadas De gracia a la gente Este Y bueno Los asaltaron Los golpearon Más que todo a él Y bueno Él queda en un estado Bien mal Bien crítico La cosa es que Se lo llevaron al hospital Rosales Y allá está ingresado Miren Él está entubado Él está súper mal de salud Y bueno En el canal de Cocinando con Jessica Está toda la información Porque ellos están Transmitiendo como en vivos Y allá están todos O sea La persona que llega a grabarles Pues ahí pasa en vivo Él Y mostrando el apoyo Y todo Y dándolo comunicado O de la familia Que va saliendo Que le comentan Que es lo que está pasando Por si a ustedes les interesa Ver el en vivo Y todos los videos De ellos allá están Yo un resumen Les traigo aquí Vale la cuestión está En que Tiling está súper mal de salud Está súper grave Está entubado Y bueno Ayer dieron una mala noticia Y dijeron Que tiene problemas Fueron golpes En el cerebro Así que Él está bien Mal gente Dicen que son Pocas probabilidades De vida Pero acuérdense Que siempre la esperanza Es lo último Que pierde Entonces todos ellos Están pidiendo Por favor De sus oraciones Que oren por él Que pidan por él Este Para que se logre Recuperar Y bueno Este Que feo ¿Verdad? Miren Esto es un consejo Para todos ustedes Yo sé que el país Está cambiando Y todo ¿Verdad? De que Este Ya no se ven Tantos casos así Pero siempre existen Hay gente mala Así en esta vida Eh Quiten ustedes Los chicos Que andan Malos pasos Y no que son ladrones Entonces le pueden hacer daño Ustedes Cuídense No anden Tan tarde No anden En lugares solos Nos expongan Este Y bueno Que más les puedo decir ¿Verdad? Porque siempre Hay gente Siempre hay Hay gente mala En esta vida No crean que todos somos buenos O solo buenos Estamos afuera No Hay gente mala Este pobrecito ¿Verdad? Él está bien Mal de salud Esperamos pronta Recuperación Que salga de esta Y tengamos muy buenas noticias Eh Cualquier cosa Ustedes saben Se pueden ir al canal Que lo está transmitiendo Y que está llevando Las noticias en el momento Que es el canal Cocinando con Jessica Creo que se llama No Jessica Ajá Si se llama Este Vayan a buscarlos ustedes En el canal Donde sale la pitufina Ahí está Vayan miren Aquí les traigo Esta noticia Y bueno No está de más decirles Que las oraciones Para con Carlito ¿Verdad? Con el tilín Para que ustedes También apoyen Yo sé que hay muchas personas Que lo siguen Que ven esta cuenta O que ven este canal Y pues lo siguen a ellos Y están pendientes De todos los bailarines De la plaza Que ya no están bailando ¿Verdad? Pero bueno Ahí está la noticia Para todos Ustedes En todos los chambrositos Ricos Ya saben Suscríbanse a este canal Y bueno Ahí se van Salud 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 Salud